Buenas tardes. El país registró un total de 486 casos nuevos de COVID-19 para el día miércoles 10 de febrero. Para el día 11 se registraron 418 y para el día de hoy, viernes 12 de febrero, se registran un total de 431 casos. Llegando así a un total de 199,187 casos confirmados. De los casos que se registraron en estos tres días, 323 son por nexo epidemiológico y 1,012 por laboratorio. Se contabilizan 160,946 personas recuperadas. 350 personas se encuentran hospitalizadas. De estas, 168 se encuentran en unidades de cuidados intensivos con un rango de edad que va de los 0 a los 93 años. El miércoles se reportaron tres lamentables fallecimientos. El jueves se contabilizan nueve y para hoy viernes se registran cuatro. Llegando así a un total de 2,714 defunciones relacionadas con COVID-19. 1,022 son mujeres y 1,692 son hombres. 2,723 son mujeres y 1,623 son mujeres. 2,733 son mujeres y 2,632 son mujeres. La segunda vez. Gracias por ver el video.